Nacido y un amor, imposiblemente febril, todo lo que digas cabe más. Las luces siempre cierren el alma y cuando me pierdo en la ciudad, como ya sabes, comprendes, que te solucionas con hojas, tendrías que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba nadie, te vi. Te vi, te vi, te vi. Somos cabrales de mi.